Son alumnos del Liceo Marta Donoso Espejo de Talca. Llegaron a Pucón para disfrutar de las bondades y bellezas naturales que ofrece la comuna Lacustre. Muchos no conocían la Araucanía y tras la visita turística quedaron encantados. La región no la conocía pero tenía amigos que la conocían y me contaban que era una ciudad muy entretenida y con paisaje fantástico. No, no lo conocía, nunca había venido pero me encantó. Más encima que igual de allá se ven unas vistas súper increíbles. Para los chicos es una experiencia única porque hay muchos que no conocían la región. Entonces ha sido pero fabuloso, hemos tenido un muy buen clima, muy buen tiempo, unas regias cabañas, están fascinados. Los alumnos talquinos pudieron viajar gracias al programa Gira de Estudios de Cernatur. Iniciativa que en su décima temporada saca cuentas alegres. Y es que más de 3.000 jóvenes han visitado la región, todos provenientes de establecimientos con alto índice de vulnerabilidad escolar de las regiones del Maule, Bio Bio, Los Ríos y Los Lagos. En la décima temporada han viajado más de 3.000 estudiantes que vienen de más de 70 establecimientos educacionales de las regiones vecinas con una inversión que supera los 328 millones de pesos. Claramente destacar el aporte que también esto significa para el destino turístico Lacustre que más requiere de llegada de turistas y pasajeros, por supuesto también con aporte del Estado en temporada media y baja. El programa subsidia a cada uno de los alumnos quienes deben hacer un copago menor para optar a las giras que van de 3 a 5 días y donde se les provee de transporte, alojamiento, alimentación y diversas actividades. Una gira tradicional es alguien que juntó el dinero durante todo el año, son colegios pudientes o con recursos que tal vez no tienen problema en gastar en un destino como Pucón, que es caro. Pero sin duda que este tipo de giras, las que recibimos durante todo el año, en especial esta, son chicos de esfuerzo porque uno lo palpa el día a día. El enriquecimiento en la parte económica, por supuesto, pero sin duda la otra parte social es la que nos mantiene orgullosos y nos da más ganas de seguir postulando a este tipo de proyectos. Más de 2.500 estudiantes de la región también han podido acceder al beneficio viajando a otras regiones del país gracias a una inversión que supera los 260 millones de pesos. Quienes estén interesados en vivir esta experiencia ya pueden postular a través de la página web giradestudios.cl De ser beneficiados, Cernatur podría financiar incluso más del 70% del costo del paquete turístico.